El 16 de enero de 1992, hace 21 años, se celebró la firma del histórico Acuerdo de Paz, que puso fin a uno de los conflictos armados más recordados en el continente. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron un conjunto de negociaciones firmadas entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el Castillo de Chapultepec, México, que trajo la paz luego de 12 años de guerra civil en el país. Las primeras negociaciones entre el gobierno y la guerrilla fueron meros acercamientos al diálogo, sin obtener verdaderos resultados que derivasen en el fin del conflicto. En 1989, tras la intervención de Naciones Unidas, se iniciaron diálogos que arrojaron acuerdos concretos para la salida consensuada del conflicto. Después de años de lucha, finalmente llegó una aprobación por parte de las partes involucradas y se firmó un acuerdo que jamás olvidaremos todos los salvadoreños. En otra información, un día como hoy, pero de 1933, nace la escritora y cineasta estadounidense Susan Sontan, considerada en la Unión Americana como la dama de la literatura contemporánea. Asimismo, en el 2005, diversas fotografías enviadas a la Tierra por la misión espacial Huygens confirmaron la existencia de lagos y ríos de metano, así como rocas de hielo en Titán, una de las lunas del planeta Saturno. ¡Gracias!